Este es un reto por el que he luchado muchísimo y les puedo decir que nunca abandones tu baño y se bien persevera al canto definitivamente. Este es el fruto de? Este es el fruto de un trabajo enorme, pero enorme que he venido haciendo desde hace mucho tiempo. Le puedes enviar un saludito a los amigos de la revista My Magazine? Claro que si, un saludo para todos ellos, un besito, muchísimas gracias por el apoyo. De verdad que los llevo en mi corazón, ya saben, nunca, nunca, nunca desistan de los venidos.